Cientos de trabajadores han pasado por las instalaciones de Abeyo, Puch y finalmente Suzuki, a lo largo de casi un siglo de historia. Este documental pretende ser un homenaje a todas y cada una de esas personas que han dejado su esfuerzo, su trabajo y parte de su vida en la factoría jijonesa. Esto es solo una parte de la historia de la fábrica basada en las noticias más relevantes que a lo largo de estos años ha recogido la prensa regional. En homenaje a todos esos hombres y mujeres surge esta historia. Vacía, así se encuentra la planta jijonesa de Suzuki desde que el 31 de marzo de 2013 echara el cierre de manera definitiva, una fecha que para muchas generaciones quedará grabada en la memoria tras años de reducciones de plantilla y de amenazas de deslocalización. De este modo se acaban para la ciudad de Gijón y para Asturias más de 70 años ligados a la fabricación de vehículos de dos ruedas. Esta zona de la avenida de la costa donde ahora se ubican edificios de viviendas fue el lugar elegido a finales de los años 40 por un grupo de empresarios con el industrial Alfredo Abello a la cabeza para crear su factoría, dedicada en un principio a la fabricación de máquinas de herramientas, un negocio que cambiaría radicalmente de rumbo en 1955 gracias a la producción de la primera motocicleta, de la mano de la empresa italiana MV Augusta. Algo que supuso un importante empuje para el tejido empresarial de la región, resultando un gran elemento dinamizador de la economía de Gijón y de los gijoneses, ligados de una u otra manera a la fabricación de este tipo de vehículos. Hasta entonces Abello había fabricado motocicletas de gran cilindrada, pero a comienzo de los años 70 decide dar un cambio y dedicarse a la fabricación de ciclomotores. Por aquel entonces ya había desembarcado en la compañía, la empresa austriaca Putsch, que años más tarde asumiría la dirección de la firma, surgiendo así las populares motocicletas de color amarillo, como la Cobra o la Minicross. La historia de la empresa está marcada por la capacidad de sacrificio de sus obreros, quienes lucharon hasta el final por mantener un empleo digno. En 1982, con Putsch a la cabeza surgen los primeros conflictos laborales. La empresa tiene pérdidas, pese al éxito de sus motocicletas, y plantea el despido de 173 trabajadores. En aquella época cuenta con 350 operarios, de los que más de 200 deciden encerrarse en la fábrica en señal de protesta. Por aquellas fechas también llega Suzuki, que se hace con un 30% de la planta jijonesa. Se pretende despedir a 170 trabajadores. El 50% de la plantilla en la actualidad cuenta con 360 trabajadores. Alrededor de 250 trabajadores decidieron encerrarse en las instalaciones de la empresa para expresar su disconformidad con el expediente de rescisión de contratos que afecta a la mitad de la compañía, mientras informa que el acuerdo de Austria con Suzuki ya está cerrado. La firma japonesa adquiere el 30% de las acciones de Abello. Entre otras medidas, destaca la propuesta de una incorporación de hasta 300 puestos de trabajo a lo largo de los primeros cinco años de su funcionamiento. Resulta paradójico que, por un lado, la empresa presenta un expediente de reducción de plantilla y, por otro, nos ofrece estos datos. Las manifestaciones en 1983 se suceden ante un principio de acuerdo para el despido de 190 operarios. En julio la situación es insostenible y se convoca una huelga general, desconvocada tras varios días, al alcanzar finalmente un compromiso por parte de la dirección. Cerca de 300 trabajadores de Abello se manifestaron al mediodía de ayer por diversas calles, concentrándose en la plaza 6 de agosto, con varias pancartas alusivas a la situación de la empresa y cobritos contra el expediente de reducción. Un expediente de suspensión de contratos por un año, prorrogable a seis meses. El director general de industria comunicó ayer que el Ministerio de Industria y Energía informaría de forma favorable sobre el proyecto de colaboración de Abello Puch con la firma japonesa Suzuki. El comité de empresa solicita huelga legal para los días 18, 19, 20, 21 y 22 del presente mes ante las diferencias surgidas con la dirección de la empresa en la negociación sobre las mejoras salariales. La huelga afectará a los 185 trabajadores que actualmente realizan trabajos en la factoría, toda vez que los otros 185 se encuentran con los contratos de trabajo suspendidos. Tras varios días de huelga se llegó a un acuerdo. La etapa totalmente austríaca duraría hasta 1984, año en el que la firma japonesa Suzuki se hace con el 30% y surge así la continua amenaza de traslado de la fábrica. Con este acuerdo las acciones de Abello Puch están repartidas entre Puch y Suzuki sin que exista participación alguna de capital español. Se anuncia que a pesar del acuerdo se mantendrán ambas marcas. El 85 tampoco sería fácil para los trabajadores. La amenaza de despido de 38 de ellos pende sobre sus cabezas, aunque finalmente los japoneses darían marcha atrás. El expediente de Abello sólo afectará a 19 trabajadores de los que 15 podían estar comprendidos en edad próxima a la jubilación. Por otra parte, tiene autorizado un expediente de regulación de empleo para el año 1985. Abello retira el expediente de rescisión de empleo para 38 trabajadores. A cambio, presenta un plan de jubilaciones anticipadas con indemnizaciones para 16 trabajadores, comprendidos entre los 60, 61, 62 y 63 años. Un año después un aumento de las jornadas de trabajo hace que el Comité de Empresa convoque varias jornadas de huelga. El incremento de seis horas es desestimado finalmente por magistratura de trabajo. La Asamblea de Trabajadores de Abello acordó efectuar tres jornadas de huelga en protesta por la actitud de la dirección de la empresa que pretende realizar un cambio de jornada aumentando en seis horas durante el verano y disminuyéndola luego en invierno. La Dirección Provincial de Trabajo desestimó el expediente de cambio de horario al considerarlo extremadamente gravoso para los trabajadores. La dirección de Abello ha presentado un nuevo expediente de cambio de jornada. El anterior había sido desestimado por la Dirección Provincial de Trabajo. El nuevo expediente de cambio de jornada afectará al periodo del 28 de abril al 30 de septiembre. En este tiempo se incrementaría en una hora diaria el trabajo del lunes a viernes. Los trabajadores de Abello realizarán una hora de huelga diaria desde el 6 al 31 de mayo en protesta por el nuevo expediente de cambio de jornada presentado por la empresa ante la Dirección Provincial de Trabajo según se acordó en la Asamblea. La Dirección Provincial de Trabajo autorizó el expediente de modificación de la jornada laboral en Abello solicitado por la empresa el pasado 25 de abril para el periodo del 28 de abril al 30 de septiembre, ambos inclusive. Suzuki refuerza su presencia y representación en Abello Puch tras la reunión del Consejo de Administración de la empresa y ante la posibilidad de que se pueda producir una retirada de Puch. A finales de los 80 la firma japonesa se hace con el 100% de la empresa y parece que se vislumbra un futuro para sus trabajadores al anunciar que convertiría la planta en su centro de producción en Europa y también la construcción de una nueva factoría. El grupo Ostriaco Puch deja a la empresa tras más de 15 años como accionista mayoritario. La empresa japonesa invierte 590 millones para ampliar su capital. Suzuki Motor España, hace unos meses, denominada Abello, está estudiando la instalación en Gijón de una nueva factoría para ciclomotores y motocicletas que sustituiría a las actuales instalaciones. Aunque nuevos problemas surgen en estos años con las negociaciones del convenio colectivo, los 229 trabajadores de Suzuki mantendrán hoy una huelga como consecuencia de la ruptura del convenio colectivo de la empresa. Pretende negociar un convenio colectivo con vigencia para dos años. El presidente de Suzuki descarta la ampliación de su factoría en Gijón. Para mantenerla, pide que la industria auxiliar contribuya con el abaratamiento de los costes. En relación con las recientes declaraciones de Osamu Suzuki en la visita hecha a su empresa sobre la necesidad de la colaboración del gobierno regional, la oficina de prensa del Principado divulgó ayer la carta que el presidente Pedro de Silva envió el pasado 2 de marzo al presidente de Suzuki. Si algo ha caracterizado a los trabajadores de Suzuki es su capacidad de entrega y compañerismo, llegando a convocar varias jornadas de huelga para evitar el despido de un compañero. Los 400 trabajadores de la factoría de Gijón iniciarán, pasado mañana, una serie de paros de 4 horas, 2 horas por turno, en protesta por la intención de la empresa de despedir a un trabajador, miembro del comité de empresa, a quien acusan de cometer una falta grave. Durante los 90 los problemas laborales se radicalizan. Jornadas de huelga, barricadas, quemas de neumáticos y encierros marcan el inicio de la década. Los trabajadores de la planta luchan en aquellos años por la firma de un convenio colectivo digno. Las imágenes de lo ocurrido hablan por sí solas. Trabajadores unidos en busca de sus derechos laborales. Una huelga que se prolongó durante 40 días y que, según la dirección, supuso la pérdida de mil millones de las antiguas pesetas. En 1990, Suzuki cuenta con 400 trabajadores y una producción de 55.000 vehículos. Pese a esto, los salarios no aumentan y las protestas viven momentos extremos. La situación es crítica entre patronal y trabajadores, surgiendo en el mes de abril la primera amenaza de deslocalización. La intención de la factoría japonesa es llevar la producción a Cataluña. Todo se soluciona al firmar el nuevo convenio, un documento que no fue del agrado de todos los trabajadores. El comité de empresa de Suzuki convoca una huelga de cinco días ante la falta de acuerdos en la negociación del convenio colectivo de la empresa, puesto que la representación de los trabajadores pide un convenio colectivo con una vigencia de un año, mientras que la empresa de tres. A primera hora de la mañana, prendieron fuego a una barricada de neumáticos, teniendo que ser requeridos los bomberos y la policía. Los trabajadores protagonizaron igualmente un corte de tráfico en la zona del Nataoyo durante unos 20 minutos, no registrándose incidentes. A primera hora de la tarde de ayer, el comité de empresa de Suzuki decidió encerrarse en las dependencias de la factoría, apoyando la jornada de huelga que se realizó ayer. En el transcurso de la mañana, los piquetes de trabajadores tenían colocada una barricada de contenedores de basura para impedir la entrada de los directivos. Ayer, ocuparon una grúa en el musel y cortaron el tráfico en la calzada y el Nataoyo. Tras mantener cortada la autopista durante media hora, se dirigieron en manifestación por las calles de Jipón hasta la puerta de la villa, donde llevaron a cabo un nuevo corte de tráfico. UGT y la dirección de Suzuki negocian una salida al conflicto de la empresa jijonesa. Suzuki, con 400 trabajadores y una producción estimada para 1990 de 55.000 vehículos, vive tres semanas de conflictos por una diferencia salarial global de 8 millones de pesetas al año. Los salarios no aumentaron en relación con la producción. Un oficial de tercera gana en Suzuki 1.372.000 pesetas anuales brutas. Un oficial de primera tiene un sueldo anual de 1.550.000 pesetas. El Comité de Empresa, siempre a excepción de la UGT, está dispuesto a prolongar el paro si no se llega a un acuerdo satisfactorio. 144 trabajadores solicitan al Comité de Empresa de Suzuki celebrar una Asamblea General el próximo lunes en un escrito al amparo de lo previsto en el artículo 77 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el artículo 4 del mismo texto legal en el que solicitan una convocatoria en Asamblea General para tratar el principio de acuerdo entre UGT y la dirección de la empresa en relación con el convenio colectivo. Alrededor de 100 simpatizantes de UGT abandonaron la sala ante insultos y conatos de agresión. La dirección japonesa ya había manifestado la intención de irse de Asturias. UGT plantea un referéndum para que la plantilla decida sobre el acuerdo. Cree que hay peligro de que Suzuki acabe cerrando su fábrica en Asturias. La Asamblea de Trabajadores de Suzuki rechazó la propuesta de las centrales sindicales UGT y comisiones obreras para la firma del convenio colectivo y ratificó la postura de huelga. Los dos sindicatos fueron objeto de constantes críticas durante más de dos horas de debate que tuvieron lugar en el salón de actos de la antigua casa sindical llegando a la expulsión de los sindicatos citados. A primera hora de la tarde de ayer un grupo de trabajadores entre los que figuraban militantes y simpatizantes de UGT y miembros del comité de empresa derribaron la barricada de contenedores que había colocada a la entrada de la factoría. El futuro de Suzuki en Asturias es un futuro asegurado. En relación con los posibles rumores de cierre de la factoría de Gijón, su director Enrique Casero aseguró nunca hemos pensado en que nos iban a echar el candado, pero sí es cierto que con una huelga nos hemos jugado todo el futuro de nuestras inversiones. Suzuki apostó por Gijón y esto se mantiene, pero la garantía de mantenimiento de la factoría depende exclusivamente del mercado. En este escrito dicen, hemos tenido que asumir como nuestro un convenio colectivo que nos ha sido impuesto y que no es sino una pesada carga soportada durante tres años. En la reflexión señalan que a lo largo del conflicto sólo se ha ofrecido la versión de una parte no dando opción a otra expresada. Más adelante, en el análisis que se hace al conflicto, se dice que las dimensiones del mismo fueron consecuencia de que la dirección de la empresa estuvo desde el principio apoyada por una central sindical mayoritaria. Durante este conflicto se nos torpedeó continuamente con amenazas de traslado de la fábrica a Cataluña. Hecho que fue desmentido por la dirección sembrando confusión entre los trabajadores y la opinión pública. Ante la reiterada falta de voluntad de la empresa de negociar una salida al conflicto, que ya adquiría dimensiones alarmantes, surgió una central sindical que se erigió en libertadora y comenzó a negociar de forma unilateral. Los trabajadores que asumen el documento de reflexión argumentan que, a la hora de encontrar mediadores, la empresa no la aceptó, porque tenía ya un interlocutor válido con el cual el comité de empresa se vaciaba de contenido y se le descalificaba para negociar el convenio colectivo. El 91 es el año de la expansión. Gijón será la planta de fabricación europea. La empresa comienza los trámites para construir las nuevas instalaciones de Porcello. Junto con el crecimiento y traslado de la planta, los empresarios nipones también imponen el método de trabajo japonés, que limita a tan solo 15 los minutos que los trabajadores disponen para comer. El traslado definitivo al polígono de Porcello se produce en el año 1993 a esta gran planta de más de 18.000 metros cuadrados, donde deberían haber continuado su labor los más de 400 trabajadores de la firma nipona, pero un recorte amparado según la dirección en el descenso de las ventas hace que la plantilla se quede en 288 operarios. Con una inversión de 2.300 millones de pesetas, entrará en funcionamiento en enero de 1994 y dará servicio a 482 trabajadores. Los sindicatos valoran positivamente el nuevo plan industrial. La nueva Suzuki Adres se fabrica íntegramente en Gijón. La multinacional japonesa y el ayuntamiento firman un convenio urbanístico. Aprovechando la prevista revisión del plan general de modificación, se podrá construir edificios de viviendas y zonas verdes. Suzuki Motor España ha establecido un régimen de trabajo en su fábrica gijonesa al más puro estilo japonés. 15 minutos para tomar el bocadillo. Solo se puede fumar en los descansos. Este nuevo sistema, que tendrá un periodo de prueba de dos meses, es entendido por muchos trabajadores como un límite en sus libertades, siendo el motivo de sanción a uno de ellos. La inversión total será de 2.063 millones de pesetas y se crearán 71 puestos de trabajo. En la actualidad, Suzuki Motor España tiene un capital social de 473 millones de pesetas que podría ser aumentado por encima de los mil millones para cubrir la financiación del proyecto en el que también se utilizarían los ingresos atípicos de la venta del solar en el que actualmente está ubicada la empresa, por lo que el ayuntamiento de Gijón pagaría del orden de 450 millones de pesetas. Con este panorama laboral llega el año 1995. De nuevo la negociación del convenio colectivo se enquista y los trabajadores de Suzuki vuelven a la lucha obrera. Nuevas manifestaciones, encierros y cortes de carretera para defender sus derechos. La respuesta de la dirección fue una nueva amenaza de traslado de la planta, una constante en la historia de la empresa nipona en Gijón. Tras arduas jornadas de huelga y protestas, el convenio colectivo se firma a mediados de mayo, aunque la empresa pretende que sean los trabajadores quienes abonen los daños provocados durante los altercados. El nuevo método de trabajo no convence a los empleados que un año después deciden parar la producción. 52 de ellos son expedientados por esta protesta y comienza así un nuevo choque de intereses entre la factoría y sus trabajadores, que convocan tres jornadas de huelga en señal de repulsa. La multinacional japonesa Suzuki pretende aplicar, en su fábrica gijonesa de porcello, una total flexibilidad de horarios a los trabajadores. La CNT señala que Suzuki ha recibido ayudas del gobierno de la nación por importe de 300 millones de pesetas para realizar una inversión de 2.063 millones y la creación de 71 puestos de trabajo unidos a los 411 existentes en su día. En 1993, la firma japonesa planteó una reducción de plantilla por la caída de sus ventas y redujo la misma hasta los 288 trabajadores. Los trabajadores de Suzuki emprenden pasado mañana el primer día de huelga en protesta por el bloqueo en la negociación del convenio colectivo. Dicen los sindicalistas que Suzuki pretende tratar al personal como si fuese una máquina. Insisten en que el nuevo sistema exigiría a los nuevos trabajadores el mismo rendimiento que un robot de soldadura. Las movilizaciones de los trabajadores de Suzuki se radicalizaron ayer en la tercera jornada de huelga contra la oferta empresarial del convenio colectivo, con la colocación a primeras horas de la mañana de dos barricadas en la carretera AS18-Jicón Oviedo a la altura de los accesos al polígono industrial de Porcello. La dirección advierte que no modificará la propuesta presentada a los sindicatos porque ello supone renunciar a la competitividad de la fábrica. El trabajo en equipo es el eje básico de la oferta presentada por la compañía en la negociación del convenio colectivo en los años 1994-1995. Los trabajadores de Suzuki protagonizaron durante la mañana de ayer diversos incidentes con la colocación de dos barricadas de neumáticos, el incendio de un control telefónico y el derribo de una valla de la empresa. Suzuki denunció ayer en la comisaría de policía de Gijón los daños ocasionados por los trabajadores en la instalación telefónica de la fábrica durante la protesta del pasado jueves. La plantilla de Suzuki endurecerá su oposición al sistema de trabajo que quiere aplicar la multinacional japonesa en su fábrica de Porcello. El personal aprobó ayer en asamblea un nuevo calendario de paros para abril y mayo. Los sindicatos consideran que el sistema de producción que quiere implantar Suzuki en la fabricación de motocicletas y ciclomotores en Gijón supone trasladar a los trabajadores la responsabilidad de todo el proceso de fabricación. La empresa japonesa, que baraja el cierre y despido de seis trabajadores, ya desvió al sureste asiático la fabricación del modelo previsto en la ciudad. Los sindicatos consideran una provocación la amenaza de la dirección de Suzuki de decretar el cierre patronal y despedir a seis trabajadores por los destrozos ocasionados durante la última jornada de huelga en la fábrica de Porcello. Advierten que las movilizaciones se endurecerán si no modifican la propuesta de convenio. Suzuki condicionará la modificación de su propuesta de convenio colectivo al desarrollo pacífico de la huelga. El consejero delegado de Suzuki aseguró ayer que la empresa quiere alcanzar acuerdos con los sindicatos. Por su parte, los sindicatos insisten en desvincular el trabajo en equipo del convenio colectivo. La Asamblea de Trabajadores de Suzuki decidió ayer, por 76 votos a favor, 43 en contra y 8 abstenciones, aceptar el principio de acuerdo alcanzado entre el Comité de Empresa y la compañía para aplicar el sistema de producción de trabajo en equipo a lo largo del presente año como prueba y celebrar en 1996 un referéndum para la implantación definitiva del nuevo modelo de relaciones laborales que encontró una fuerte resistencia en la plantilla provocando 16 jornadas de huelga alternas en la factoría de Gijón. La dirección de la factoría Gijonesa de Suzuki se reafirmó ayer en su postura de no retirar las denuncias presentadas por los daños ocasionados en las instalaciones exteriores de la fábrica durante la reciente jornada de huelga por la negociación del convenio colectivo y advirtió que en caso de que no se paguen los daños habrá despidos. La empresa identificó por medio de una grabación de vídeo a los trabajadores causantes de los destrozos y quiere que paguen los 2 millones de pesetas en que se valoró los daños. La multinacional Suzuki y el Comité de Empresa de su factoría en Gijón alcanzaron ayer un acuerdo definitivo mediante el que se desbloquea la firma del convenio colectivo con lo que se pondrá en marcha a partir del 1 de junio el trabajo en equipo. El trabajo en equipo en la cadena de montaje comenzará a ser efectivo el próximo día 12 de junio en modo de prueba hasta finales de año. Más adelante los trabajadores afectados decidirán en referéndum si quieren seguir con él o no. El Comité de Empresa de Suzuki hizo pública una nota en la que muestra su disconformidad porque tras casi un mes de prueba los trabajos en equipo se están haciendo sin ningún orden e incumpliendo la filosofía presentada al Comité. Piden el voto negativo en el referéndum que se celebrará hoy. La producción subió al 20%, la regresión a las condiciones salariales de 1994 y la devolución de la subida de 20.000 pesetas mensuales que han venido cobrando desde que funciona el trabajo en equipo son las bazas con las que cuenta la dirección para que los trabajadores se decidan por el sí, aunque el rechazo por este sistema de producción es unánime. La multinacional japonesa inicia mañana, tras el regreso de las vacaciones de Navidad, las negociaciones con el Comité de Empresa de su factoría en Porcello para tratar de reconducir la situación creada tras el rechazo de la plantilla al sistema de trabajo en equipo. Asimismo, la empresa y los sindicatos deben iniciar las negociaciones de los convenios colectivos de 1995 y este año. La plantilla de la cadena de montaje se plantó cuando la empresa le exigió la misma productividad que el sistema rechazado en referéndum celebrado el pasado 21 de diciembre. Esta decisión implicaba volver al sistema de producción individual. Los operarios de la sección de montaje realizaron esta operación de protesta para manifestar a la empresa su total oposición por el incremento de la producción que el Departamento de Ingeniería pretendía iniciar. Los trabajadores decidieron comenzar el paro cuando detectaron que de la cadena de montaje salían más piezas en menor tiempo que en el día anterior. La dirección de Suzuki ratificó ayer su postura y no solo mantiene la suspensión de empleo y sueldo durante cinco días para los 37 trabajadores de la cadena de montaje que secundaron un paro el pasado martes sino que sancionó a los 15 trabajadores de otras secciones que asistieron ayer a una asamblea convocada por el Comité de Empresa para analizar el conflicto creado en la fábrica. Los sindicatos anunciaron ayer que convocarán una nueva asamblea ya fuera de la fábrica para que los trabajadores decidan las medidas a tomar. El Comité de Empresa de Suzuki acordó ayer convocar una huelga de tres días como protesta por la sanción que la empresa impuso a 52 trabajadores de los cuales 37 están suspendidos de empleo y sueldo durante cinco días y los 15 restantes durante dos días. La propuesta de la huelga está prevista para los días 23 y 30 de este mes y para el 6 de febrero. Los trabajadores de Suzuki en Gijón rechazaron ayer la convocatoria de las huelgas propuestas por el Comité de Empresa. El personal opta por esperar a que mejore la producción para emprender movilizaciones. Continuará la negociación con la dirección de la empresa. En la última reunión con el Comité de Empresa, la dirección informó que los trabajadores volverían a cobrar los salarios establecidos hace dos años, con lo que cobrarían 15.000 pesetas menos mensuales, aunque manteniendo la productividad conseguida en esos seis meses. Aunque los primeros años del 2000 transcurrieron sin incidentes destacables, el 2003 sería uno de los más complicados para la factoría gijonesa. Las cuentas no acompañan a los nipones, que deciden producir 4.000 ciclomotores menos e introducir un nuevo modelo de trabajo. La amenaza de despidos para aquellos trabajadores incómodos se hace efectiva y un trabajador expuesto en la calle, aunque su despido fue declarado improcedente posteriormente por un juzgado de Gijón. Con el comienzo del siglo XXI empieza sin duda el declive empresarial de la factoría. Problemas económicos y productivos serán una constante a partir de entonces. Ya no está clara la pervivencia de la planta gijonesa que el director general de Suzuki España supedita a su competitividad. Para continuar en Gijón, la firma proyecta un recorte en el número de empleados a través de prejubilaciones, quedando la plantilla en 190 trabajadores. La factoría de Suzuki en Porcello tiene fijados sus objetivos de producción para este año 2003 en 31.000 vehículos. Hay que tener en cuenta que las instalaciones gijonesas empezarán a nutrir este año el mercado con el modelo GS500 en cuya confección la planta asturiana se inició a finales del 2002. El trabajo que lleva un vehículo de 500 centímetros cúbicos no es, por lógica, el de uno de 50 centímetros cúbicos. El comité de Suzuki arropa al compañero despedido. Se le acusa de trabajar fuera aprovechando la baja laboral. La representación jurídica del acusado que asume el sindicato CNT así como el comité de empresa de Suzuki defienden la inocencia de su compañero, quien no era ningún profesional de la baja. La CNT y el comité de empresa de Suzuki se congratulan por la rapidez con la que la juez ha dictado sentencia del caso. La compañía tiene que decidir ahora si readmitirá al trabajador o no. Con la ley en la mano puede negarse a su reintegración en la plantilla. Arturo O.C. quiere recuperar su trabajo y los agentes sociales seguirán defendiendo su causa. La multinacional japonesa Suzuki da un plazo de 20 días a los trabajadores para volver a la senda de la negociación del convenio colectivo o cerrará la planta de porcello. Así de claro se lo dijo el presidente de Suzuki Motor España al comité de empresa en una reunión que mantuvieron ambas partes. El comité de empresa de la factoría Suzuki en Gijón quiere mayor implicación del gobierno del Principado de Asturias en el futuro de la empresa en el sentido de que las autoridades velen por la permanencia de la multinacional nipona e impidan en lo posible nuevas amenazas de deslocalización. Graciano Torre hará el papel de garante del acuerdo después de que el pasado martes en una asamblea celebrada en la antigua casa sindical de Gijón los trabajadores de Suzuki sujetos al convenio aceptaran por 64 votos a favor 40 en contra y 2 en blanco el planteamiento del comité de empresa de parar la huelga y bajo el amparo del Principado comenzar las negociaciones con la multinacional. El presidente para España de Suzuki no garantizó ayer el futuro de la planta ubicada en Gijón que supeditó a su competitividad. La planta Gijonesa de Suzuki se juega a su futuro una vez más. Un año después de alejar los riesgos de deslocalización y recuperar la paz social tras meses de huelga por el convenio colectivo la compañía necesita llegar a un acuerdo sobre las condiciones de prejubilación de 36 operarios para garantizar su continuidad en Asturias. Juan Carlos Andrés Aguado ha dado un ultimátum a los sindicatos para que se replanteen su postura inmovilista y carente de toda lógica con el fin de que ambas partes recuperen la negociación cuanto antes. Las centrales exigen el 81% del salario bruto 100% neto mientras que la firma ofrece el 70% del sueldo bruto 88% neto. La firma japonesa prevé nuevos proyectos pero exige una reducción de plantilla. Suzuki desea mantener y potenciar su fábrica de motocicletas en Gijón la única con la que cuenta en la Unión Europea pero eso pasa porque en septiembre la empresa y los trabajadores lleguen a un acuerdo sobre las condiciones en las que se van a prejubilar 36 de los 225 operarios de la factoría. Las negociaciones concluyeron con un acuerdo para pagar el 73% del salario bruto a los prejubilados incluyendo una subida de un 2% anual en los complementos de la empresa y bases de cotización hasta que los afectados alcancen la edad de jubilación de los 65 años. La Asamblea de Trabajadores ratificó el acuerdo alcanzado por la empresa y el comité con un solo voto en contra y una abstención. Los afectados asumieron el plan pactado con la dirección de la empresa para prejubilar a 32 personas mayores de 52 años destinadas en el área de producción de la planta. Este personal será reemplazado entre 2005 y 2008 por operarios más jóvenes. Así, la empresa consigue el objetivo de rejuvenecer la plantilla una medida que estimó desde hace tiempo imprescindible para conseguir unos mejores ratios de producción y competitividad. Los trabajadores de la compañía Montaje Sumo subcontratados por la factoría de Suzuki en Gijón decidieron ayer abandonar la planta y paralizar la actividad como medida de protesta ante el impago de las horas extraordinarias. Según informaron fuentes sindicales las centrales plantean que las empresas que reciban subvenciones deben mantener el compromiso de no marcharse de Asturias y en el caso de que la deslocalización sea inevitable reintegren las cantidades percibidas a través de las diferentes vías de ayuda que el gobierno regional tiene en marcha. El consejero de Industria Graciano Torres ha asegurado en todo momento que no hay riesgo de deslocalización de empresas en Asturias y que los casos de Autotex y la amenaza planteada en su día por Suzuki han sido hechos puntuales. La dirección de la planta gijonesa de Suzuki ha comunicado al comité de empresa la decisión de incorporar a la plantilla a 60 trabajadores de las empresas auxiliares que prestan sus servicios a la factoría nipona de motocicletas según informaron fuentes sindicales. La factoría ubicada en Porcello se prepara también para lanzar un nuevo modelo de scooter en septiembre. El nuevo prototipo se venderá en España y Europa. Además, a principios de 2008 la planta sacará un tercer modelo. 2009 es un mal año. La empresa plantea un ere temporal para la totalidad de sus trabajadores que no deberán acudir a su puesto de trabajo durante varios días en los meses de junio, julio, septiembre, octubre y noviembre. El objetivo de este expediente de regulación de empleo es reducir el stock al reducirse las ventas en un 53%. La fábrica de Suzuki en Gijón acomete este viernes un ere para sus 277 trabajadores. Será el primer expediente de regulación desde que se abrió en 1994. En junio cerrará todos los viernes y en julio ocho días más. Se prevén además otros 14 días de cese de actividad en octubre y noviembre. El modelo 125 Burman, una motocicleta fabricada por Suzuki en Gijón, se ha convertido en la estrella del sector de las dos ruedas. Hasta septiembre las matriculaciones de esta scooter crecieron el 24,52% al registrarse unas ventas de 3.189 unidades según los últimos datos de evolución sectorial. Al año siguiente las cosas no mejoran. Suzuki reduce un 70% su producción y prepara un ajuste de empleo. Los trabajadores continúan en regulación y negocian con la factoría el pago de complementos aunque finalmente no se logra alcanzar un acuerdo. La decisión de recortar empleo en Gijón llega en un momento en el que 270 trabajadores de la factoría están sometidos a un expediente de regulación de empleo temporal iniciado en 2009 y que ya ha sido prácticamente agotado. El ERE actualmente en vigor suponía la regulación de toda la plantilla a excepción de la dirección durante 120 días entre 2009 y 2010. Ayer la dirección de la empresa daba prácticamente por descartado que se puedan evitar los despidos con una nueva prórroga de la regulación. La alternativa del ERE puede ser válida como solución para uno o dos años pero no con estas perspectivas de producción. Pese al ajuste de plantilla la factoría prepara el lanzamiento de nuevos modelos de 125 centímetros cúbicos para finales de 2012. El fabricante japonés de motocicletas Suzuki ha convertido su planta de Gijón en un centro estratégico de producción de modelos de 125 centímetros cúbicos segmento de mayor volumen de ventas en España ya que estas motos se pueden conducir con el carnet B. La empresa plantea enviar temporalmente al paro a sus obreros de producción y hacerlo un máximo de 222 días entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de marzo de 2014. Para su personal de oficinas la empresa plantea un máximo de 1776 horas que equivale a 222 jornadas laborales. La empresa se acoge a un preacuerdo con los sindicatos por el que estos renuncian a reclamar que la empresa pague complementos económicos a los trabajadores los días de paro. Los sindicatos dan por roto aquel acuerdo al considerar que hubo 19 despidos desde entonces. El principal escollo en esta negociación es que los trabajadores tendrían que renunciar a la subida del IPC prevista para el año 2011 el último del vigente convenio colectivo. Para los años 2012 y 2013 no hay convenio y en la actual coyuntura económica es muy improbable que la empresa fuera a ofrecer alguna mejora salarial para esos años. Los sindicatos no están preocupados solo por las condiciones salariales también echan en falta la elaboración de un plan de viabilidad por parte de la empresa. En esta situación de coyuntura laboral y económica la planta llega a 2012 concretamente a noviembre cuando la dirección de Suzuki España comunica su intención de cerrar y pone fecha al fin de la fabricación de motos en Asturias el 31 de marzo de 2013. Para ello la empresa alega pérdidas de más de 30 millones de euros durante los últimos cuatro años. Son momentos muy duros para la plantilla que tendrá que acudir a su puesto de trabajo sabiendo que en unos meses la planta echará el cierre. Trabajan desde entonces exclusivamente para elaborar las últimas 6.000 motos que se harán en Porcello pero no renuncian a un plan de futuro y esperan la compra por parte de alguna otra empresa algo que finalmente nunca ocurrió. Los trabajadores no cesan en su lucha y durante estos meses se llevan a cabo distintas acciones de protesta 12.500 euros y 45 días por año trabajado. Con esta cifra se acaba la vinculación laboral de los últimos 200 trabajadores de Suzuki con la planta nipona. Los trabajadores de la planta jikonesa de Suzuki han decidido acortar su jornada laboral al conocer el anuncio del cierre de la planta de fabricación de motocicletas la única que la multinacional japonesa tiene en Europa. El gobierno trabaja para evitar la deslocalización industrial aunque la empresa que cierra en Gijón se expande en Tailandia. El ministro de Industria José Manuel Soria ha considerado hoy muy preocupante la decisión de la firma japonesa Suzuki de cerrar su planta de motocicletas en Gijón y ha apostado por una reindustrialización de España. La plantilla de Suzuki ha bloqueado este miércoles el acceso a la fábrica con una barricada de vehículos que ha ido acompañada de una gran pitada de claxon y seguida de un corte de carretera en lo que es su segunda jornada de paros de tres horas programados contra el cierre de la planta y por las condiciones del plan social. La plantilla de Suzuki paralizó los accesos a la fábrica y se movilizó por las calles del polígono de Porcello durante la segunda jornada consecutiva de huelga convocada para oponerse al cierre de la planta y para presionar a la empresa en la elaboración del plan social. La producción de la fábrica quedó totalmente paralizada durante las tres horas que duró el paro. Los trabajadores de la multinacional japonesa iniciaron las movilizaciones contra el cierre de la fábrica con un paro de tres horas y el encierro en las oficinas de la empresa. La plantilla de Suzuki prevé mantener las movilizaciones hasta el día 7 del próximo mes de diciembre y para el próximo sábado convocó a través de la red social Facebook una marcha que partirá a las 9 de la mañana de las instalaciones de Porcello. La empresa exige a los trabajadores que no se movilicen a cambio de mejorar las condiciones de los despidos. Estaba previsto que el lunes Suzuki plantease una nueva oferta a los trabajadores de la planta jiconesa que cerrará el próximo 30 de marzo. No lo hizo. La manifestación de los empleados que el pasado sábado llegó a la puerta de la casa del director de la empresa calentó mucho los ánimos. Sin embargo la oferta llegó ayer en la segunda reunión de la semana. Suzuki cuya oferta inicial contemplaba el pago de 33 días por año trabajado y 6.000 euros a cada uno de los 170 despedidos mejoró las condiciones a cambio de que no haya más movilizaciones. Ofreció la retribución de 38 días por año trabajado con un máximo de 36 mensualidades y 7.000 euros lineales en un intento por desenrocar una negociación que el lunes pasó por momentos bajos. Sin embargo y según fuentes de los trabajadores la asamblea rechazó la oferta. están dispuestos sí a renunciar a las movilizaciones hasta que la empresa cierre en marzo pero esperan conseguir del gigante japonés mejores condiciones para los despidos. La asamblea de trabajadores de Suzuki aprobó ayer por amplia mayoría iniciar una huelga el próximo lunes para obligar a la empresa a mejorar su última oferta del plan social propuesto para cerrar la factoría de Gijón. La reunión en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflicto finalizó sin acuerdo y el comité trasladó a la Asamblea de Trabajadores la propuesta de iniciar como medida de presión una huelga general en días alternos hasta el próximo día 19 de este mes. Los trabajadores impidieron la salida del consejero delegado y la empresa dice que lo que piden es irresponsable y desmesurado. Los trabajadores de Suzuki iniciaron ayer una nueva fase de movilizaciones para presionar a la multinacional sobre las indemnizaciones por el cierre y el comité de empresa anunció el comienzo de un encierro en la fábrica hasta que haya acuerdos. En la primera jornada de huelga los trabajadores se concentraron en el exterior de la factoría y hubo incidentes al impedir la salida del consejero delegado de la compañía. El comité de empresa de Suzuki solicitó el control gubernamental de la contabilidad de las compañías multinacionales para evitar la fuga de capital a paraísos fiscales y la evasión de impuestos. En este sentido la presidenta del comité María Jesús Calvo consideró como una práctica habitual de las multinacionales el lavado de dinero en paraísos fiscales y la evasión de impuestos como el IVA sin control de las administraciones. La plantilla de Suzuki secundó ayer una nueva jornada de huelga. Los trabajadores de la compañía dedicaron la jornada a colocar por la fábrica y sus alrededores cajas que simulaban regalos y otros adornos típicos de la Navidad que sirvieron de soporte a sus consignas. La presidenta del comité de empresa de Suzuki María Jesús Calvo ha criticado este lunes la actitud tanto de la multinacional japonesa por no negociar como del gobierno regional por el nulo apoyo mostrado. El Principado está pasando de nosotros de una forma olímpica. Reprocha antes de añadir que nadie se ha dirigido a ellos para nada al menos en lo referente a los trabajadores mientras ha puesto en duda que haya contactos en otros ámbitos. Trabajadores de Suzuki Motor España se han concentrado hoy en torno a la escultura Elogio del Horizonte de Eduardo Chiguida considerada como un símbolo de la ciudad de Gijón en el marco de las movilizaciones que realizan para exigir mejoras en las indemnizaciones por el cierre de la fábrica de motos de Porcello. El comité de empresa de Suzuki ha dicho verse en un callejón sin salida tras 12 días de encierro en la planta gijonesa. Nos sentimos apenados, impotentes, abandonados y muy pequeñitos al lado de una multinacional que se va de Asturias sin que nadie diga nada mientras las instituciones y administraciones giran la cabeza y miran hacia otro lado. Los trabajadores de Suzuki pasarán hoy una de las nochebuenas más tristes que recuerdan. Con el cierre de la empresa y las negociaciones sobre las indemnizaciones bloqueadas, el comité se prepara para pasar unas difíciles fiestas en la factoría. No les faltará apoyo porque la mayoría de sus compañeros prevé estar con ellos. Habrá cena y celebración siempre con el recuerdo de la cena familiar presente. La asamblea de Suzuki rechazó ayer la última oferta de la dirección de la planta de Porcello. De los 193 trabajadores llamados a votar lo hicieron finalmente 156 rechazando la propuesta 113 de ellos frente a los 42 operarios que se manifestaron a favor de aceptar las condiciones planteadas por la parte empresarial. Los grupos políticos del Ayuntamiento de Gijón, Foro, PSOE, PP e Izquierda Unida han transmitido hoy al Comité de Empresa de Suzuki su preocupación por el estado en el que se encuentran las negociaciones entre empresa y trabajadores y el deseo de que se alcance un acuerdo a la mayor brevedad posible. La dirección de Suzuki y los representantes de UGT y comisiones obreras en el Comité de Empresa llegaron ayer a un acuerdo para fijar las indemnizaciones que permitirán el cierre de la factoría de Gijón. La multinacional pagará 40 días de indemnización por año de servicio con un tope de 37 meses y una indemnización lineal para toda la plantilla de 12.500 euros. Además, se incorpora una cláusula que asegura como mínimo 45 días y 42 mensualidades para todos los trabajadores despedidos. La Asamblea de Trabajadores aprobó por 95 votos a favor y 73 en contra la propuesta de los sindicatos que finalmente fue aceptada por la multinacional. Lo ajustado del resultado con sólo 22 votos de diferencia da idea de la división que existe entre los trabajadores a la hora de acordar las indemnizaciones para el cierre de la factoría. Suzuki incluye en el acuerdo previo al ERE una cláusula antihuelga que evita reclamaciones judiciales. De acuerdo a esa cláusula, quien se niega a trabajar o presente una reclamación judicial contra la empresa perderá el derecho a los 12.500 euros lineales de indemnización y en el caso de haberlos cobrado ya tendrá que devolverlos. Esta es la última moto que se fabrica. Es el 27 de marzo y se trata de una Burman 125 un modelo que años antes pretendía ser el revulsivo de la factoría. El 31 los empleados afrontan su último día de trabajo sin actos oficiales ni reconocimientos pero en sus caras se puede apreciar la tristeza tras tanta lucha por defender el futuro industrial de los asturianos. Suzuki pone hoy punto final a los 60 años de la historia industrial en Gijón. La factoría de Porcello cierra definitivamente sus puertas el día 31 y hoy fabricará la última motocicleta. Con la fabricación de la última moto una Burman de 125 centímetros cúbicos la dirección echará el cierre a la factoría en una última jornada a la que la plantilla llega con nostalgia y pesadumbre según señalaron fuentes del comité de empresa. Hoy está previsto que salgan otras 52 unidades de la cadena de montaje. Inmediatamente después del cierre de la fábrica comenzará el desmantelamiento de una de las marcas históricas del sector de las dos ruedas en España y la única factoría que la multinacional japonesa mantenía en Europa. No fue un día fácil para la plantilla de Suzuki al igual que tampoco lo fue para todas las generaciones de trabajadores que a lo largo de sus más de 70 años de historia estuvieron ligados a la fabricación de vehículos de dos ruedas en la ciudad de Gijón. Un momento que muchos no dudaron en dejar inmortalizado a través de fotografías que a lo largo de su vida les recordarán que un día pertenecieron a la única empresa del sector ubicada en nuestra región. de Gijón. ¡Gracias! 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 A lo largo de su historia, los trabajadores de Abello, M.V. Augusta, Puch y finalmente Suzuki, no solo compartieron esfuerzo, lucha y reivindicación, también disfrutaron de momentos entrañables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!